1, 2, 3, 4 Y cuando escucho nuestras canciones No veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores Que son las nuestras Que son las nuestras Solo tus canciones me parece escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Vuelves en silencio Moja en tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar Como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento Moja en tu recuerdo Y después cerrar Hoy Tengo por seguro Que no eres tipo duro Pues tiene tu garganta a menudo Vas Libre y ocupado Hacia ningún lado Se termina tu gasolina Y aunque nos duele lo que nos cuentan Hay ocasiones en que nos alegran Compositores y corazones Se las inventan Se las inventan Solo tus canciones me parece escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Vuelves en silencio Moja en tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar Como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento Moja en tu recuerdo Y después se van Vuelven hacia atrás